¿Qué es un regalo de la peregrinación a Lourdes? En estos jóvenes que buscan a Jesús y que han venido hasta este santuario, permitidme dos palabritas, ¿vale? No quiero comerle el tiempo a las preguntas, pero dos palabras. Quiero que seáis conscientes de que estamos aquí porque una madre nos ha traído, que forma parte del cometido de María, la madre de Jesús, cuidar de nosotros desde hace dos mil años. La Iglesia está a punto de celebrar el año 2025, que es otro gran jubileo, el 2025 aniversario del nacimiento de Jesús. Dentro de pocos años, el 2033, que vosotros sois jóvenes y con la gracia de Dios lo vais a ver todos, pues vamos a celebrar los dos mil años, los dos mil años de la muerte y resurrección de Jesús y los dos mil años de que Jesús le hiciese una encomienda a María. Esa encomienda tuvo lugar, se van a cumplir dos mil años, apuntad esto en las agendas, el 15 de abril del año 2033. Yo en mi agenda electrónica ya lo tengo apuntado, que coste. Van a ser dos mil años de que Jesús en la cruz le dijese a María, madre, ahí tienes a tus hijos, cuida de ellos. Entonces Jesús hizo una gran encomienda. Jesús nos encomendó a todos a su madre, ahí tienes a tu madre, le dijo al discípulo querido, a Juan, que nos representaba a todos. Y a ella le dijo, ahí tienes a tus hijos. Y María en estos dos mil años no ha dejado de cumplir la encomienda que le hizo Jesús. Y nos ha cuidado a veces dándonos cuenta a nosotros y otras veces siendo inconscientes de ello. Una madre siempre cuidando de nosotros. Y una de las formas muy especiales que tiene María de cuidarnos es en sus santuarios marianos. María en estos dos mil años ha intervenido a veces de manera, no sé, en operaciones de urgencia. Por ejemplo, en Guadalupe, para que la evangelización de América fuese posible. Por ejemplo, en Fátima, cuando el comunismo estaba arrancando la fe de los pueblos. Por ejemplo, en Lourdes, cuando también la revolución francesa había querido arrancar la religiosidad de la Europa cristiana. María ha hecho intervenciones en la historia, siguiendo la encomienda de Jesús. Ahí tienes a tus hijos, María. Aquí también se apareció. Nos habló al corazón a través de Santa Bernadette. Y entonces tenemos que entender que este es un lugar sagrado en el que palpamos cómo María cuida de nosotros. ¿Y sabéis cuál es una manera clave de cuidarnos María? Pues convocándonos en Cenáculo. ¿Qué es estar en Cenáculo? El Cenáculo es un lugar, está en Jerusalén. Una sala antiquísima, que es en la que se identifica perfectamente que es el lugar en el que Jesús pidió a sus apóstoles que celebrasen ahí, que lo preparasen todo para celebrar la última cena, es decir, la primera Eucaristía. Y en ese mismo lugar, cuando Jesús había ascendido a los cielos, pues Jesús pidió que todos los apóstoles estuviesen unidos y María se encargó de unir a todos los apóstoles, porque en aquella crisis que estaban teniendo muchos se escapaban, era difícil tenerlos a todos reunidos y María les convoca y con la convocatoria de María se produce ese Cenáculo, que es los apóstoles, los discípulos, unidos con María en medio, esperando al Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí, en Lourdes, en Cenáculo. Estamos como discípulos unidos con María, esperando el don del Espíritu Santo. Yo quiero transmitiros esto, que un cristiano hoy en día tiene que vivir en Cenáculo. Vosotros os dais cuenta qué ambientazo hay en esta peregrinación, ¿no? Yo creo que es palpable, ¿no? Bueno, ahora hay un ambientazo, un ambientazo que por muy majetes que seáis vosotros, perdonad que os diga, no nace solamente de vuestra simpatía. Ese ambientazo tiene algo más que vuestra simpatía humana, es un don del Espíritu. Aquí hay un ambientazo porque el Espíritu Santo nos ha convocado y esto es un nuevo Pentecostés, y esto es un Cenáculo. Y María está gozando de ver a sus hijos unidos y veros reunidos. Entonces yo lo que os quería transmitir es que esta experiencia no puede ser para unos días y luego nos olvidamos de ella, no puede ser. María quiere transmitirnos que tenemos que vivir en Cenáculo, tenemos que vivir apoyándonos, tenemos que vivir siendo una gran familia, porque en solitario somos vulnerables. Si vamos solos y nos desconectamos, pues entonces somos frágiles. La comunión nos hace fuertes. Jesús nos pidió que viviésemos en comunión. Un joven necesita esa comunión para sentirte fuerte, para compartir tu fe, para no acomplejarte, para irte formando, para tener buenos referentes junto a ti, ¿no? Para vivir sanamente, tener sana alegría, para vivir también la relación de chicos y chicas en castidad. Entonces eso es tan importante, es tan importante eso. En el idioma español, ¿no?, que hay muchos refranes, pero hay uno que yo suelo repetir mucho. Dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. A ver, aquí nos hemos arrimado un buen árbol, ¿eh? Aquí nos hemos arrimado a un buen árbol, y este árbol es María, y este árbol es este ambientazo en el que verdaderamente nos estimulamos. Es un estímulo mutuo. Viendo a otros jóvenes, dices, jo, yo, pues yo quiero ser como este, yo quiero tener este ambiente, yo quiero tener estos amigos. ¿Esto por qué no puede ser posible en el día a día? ¿Acaso este ambiente que estamos viviendo aquí no es posible en el día a día? ¿Y si Dios os ha traído aquí, nos ha traído aquí, para que esta experiencia que vivimos la traslademos, la traslademos, la repliquemos allá donde Dios quiere que cada uno de nosotros estemos? Bueno, pues eso os quería decir. Estamos aquí porque una madre nos ha convocado. Seamos o no seamos conscientes de ello. Porque una madre nos ha convocado, porque lleva dos mil años cuidándonos. Y tenemos que estarle plenamente agradecidos. Mañana cuando tengamos la Eucaristía de envío, vamos a experimentar como la madre que nos ha traído nos dice, ahora te envío. Sabéis que el corazón tiene dos movimientos, ¿no? El de la sístole y la diástole. Se contrae y se expande. Así la madre nos ha traído aquí para hablarnos al corazón y ahora nos quiere enviar. Nos quiere enviar para que seamos testigos de lo que hemos recibido. Por lo tanto, vamos a dejarnos cuidar por nuestra madre, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, este diálogo que vamos a tener nos va a demostrar que somos una familia y que estamos para ayudarnos y que buscamos la verdad, buscamos el bien de nuestras almas, de nuestros corazones, y que el que busca encuentra, el que llama se le abre. Porque en nuestra vida pueden surgir muchas dudas, ¿sabes? Estamos en un mundo que nos cuestiona todo y pueden surgir dudas, pero el que busca encontrará. El que es capaz de dejarse acompañar por quien le pueda iluminar, el que supera esa vergüenza tóxica que a veces tenemos, ¿no? Vergüenza tóxica de que cuando tengo un problema lo comparto con alguien que me pueda ayudar y me arrimo a un buen árbol y cuando tengo una duda, busco luz en alguien que me pueda ayudar, claro, no en alguien que me va a hundir un poco más. Bueno, pues esto es lo que aquí vamos a experimentar, ¿de acuerdo? Somos una familia, entonces, pues, yo no quiero meter más rollo de entrada, ¿de acuerdo? Vamos a tener nuestro diálogo y creo que Silvia tiene por ahí un micrófono y también vamos a hacer una cosa. Como yo creo que lo que estamos viviendo aquí es un tesoro, que no nos lo que queremos guardar para nosotros solos, vamos a grabar, estamos grabando este diálogo, ¿de acuerdo? Lo vamos a grabar. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que otros jóvenes también lo puedan compartir. Sí, porque es un privilegio estar aquí, es un regalo estar aquí, pero no queremos que este privilegio sea para mí solo. Yo quiero compartirlo con los demás. Me gustaría que otros jóvenes también pudiesen recibir, ¿no?, la gracia de este momento. Pues por eso también lo compartiremos, ¿eh? En redes como hoy en día compartimos las cosas. Venga, a ver. Buenas noches. A mí me gustaría preguntar, porque ya hemos escuchado anécdotas de muchas personas que han venido a Lourdes antes, y a mí me gustaría preguntarte a ti cómo fue tu primera experiencia y al salir de Lourdes, ¿qué cambios notaste en ti? Bueno, mi experiencia personal, ¿no?, del santuario de Lourdes, etcétera. Deciros que yo soy de San Sebastián, y entonces los que somos de San Sebastián tenemos el privilegio de estar muy cerca de este santuario. Y yo recuerdo que en el seno de la familia fuimos educados para acercarnos a este santuario con frecuencia y que para mí fue siempre sentirnos en casa. Y además también en la ciudad en la que yo nací, en San Sebastián, hay una pequeña también cueva que es réplica de la gruta de Lourdes, Lourdes Chiqui se llama, Lourdes Pequeño, en la que desde pequeño aprendimos a rezar también el rosario. Os voy a decir una cosa, yo tuve la suerte de tener una experiencia de familia en la que rezábamos el rosario en casa. Eso era potente, era potente que rezábamos el rosario en casa. Bien, es verdad que a veces, o sea, cuando lo rezábamos, mientras tanto te decía tu madre, tú vete bailando estas vainas, tú vete desgranando las alubias. O sea, que era un rosario en el que, al mismo tiempo, allí se hacían las tareas domésticas, pero rezábamos el rosario todos juntos. Y rezar el rosario en familia fue un gran don, un gran regalo. Y nuestro padre, al finalizar el rosario, solía añadir, vamos a rezar a un padre nuestro por tal persona que hemos visitado, por tal otra que pidió que rezásemos por ella. Y las personas que nos pedían oración les añadíamos un rosario. Y luego, al final, nuestro padre siempre añadía, venga, vamos a rezar un padre nuestro para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Y todas las noches concluíamos el padre nuestro añadiendo ese padre nuestro, para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, eso fue, en mi vida, importantísimo. Y el día que marchó mi padre, que marchó hace bastantes años, me acuerdo, ¿no?, que cuando estábamos metiendo el féretro con su cuerpo en la tumba, pues yo me acordé de ese padre nuestro. Y le dije, papá, hasta pronto. No le dije adiós. No, no le dije, bueno, adiós también significa adiós, ¿eh? Que a veces decimos palabras que no somos conscientes de lo que decimos. ¿Qué significa la palabra adiós? Adiós vamos, a él nos dirigimos. Y yo a mi padre le dije, hasta pronto, papá. Y cuando murió mi madre, lo mismo, ¿no? O sea, que a mí, yo tengo este recuerdo en mi familia, que la oración a María, hecha en familia, nos ayudó a unirnos y a despedirnos hasta el cielo. Y eso lo tengo muy grabado y creo que es un tesoro que ha marcado en mi vida. Buenas noches, don Ignacio. Yo quería preguntarle sobre un tema que creo que todos los jóvenes en algún momento hemos vivido. Y es que hoy en día vivimos en una sociedad que va a toda velocidad y tenemos siempre como muchísimas opciones en las que elegir, tanto en cosas importantes como puede ser nuestro futuro, incluso en las más chorradas, como elegir unas zapatillas. Tenemos muchísimas opciones. Y se nos pone a tomar decisiones desde que tenemos 15 años, como edades que ya hay aquí, hasta edades como la mía, que son veintipocos, veintilargos. Y le quería preguntar un poco que muchas veces nosotros tomamos decisiones realmente teniendo dudas, teniendo incertidumbres, no sabiendo muy bien por dónde tenemos que tirar. Yo creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa que nos puede haber pasado a muchos que es cuando acabas la carrera y ahora qué. Y ahora cómo cojo mi vida y por dónde empiezo. Y nada, quería, pues si nos podía dar algún consejo de toma de decisiones a estas edades, sobre todo. Bueno, la verdad es que esa pregunta es, no digo importante, importantísima. Porque todos en la vida tenemos que tomar muchas decisiones. Estamos en modo de discernimiento, discernir, ¿no? Pero en vosotros y en vuestra edad, pues un poco más todavía. Un poco más. La vida cristiana es un discernimiento. La vida cristiana es una búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo buscar la voluntad de Dios? ¿Es posible buscar la voluntad de Dios? Claro que sí. Porque Dios tiene para nosotros un designio y Dios no juega al descondite, no juega a las cábalas, no es complicado conocer lo que Dios quiere para nosotros. No. Lo que pasa es que hay que buscarlo con un corazón puro. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto a veces no buscar la voluntad de Dios? Por ejemplo, porque no nos hemos acostumbrado, no nos hemos disciplinado en saber distinguir lo que quiero y lo que me apetece. Entonces, claro, si uno en su vida casi confunde lo que quiero y lo que me apetece, así no hay quien busque la voluntad de Dios. Claro. ¿Qué quiero? Lo que me apetece. Pues el mínimo esfuerzo. Pues lo que me resulte más fácil, más placentero. No. Mira, hay que distinguir quiero y me apetece. Las cosas que me apetecen no las confundamos con la voluntad humana, porque yo, la voluntad busca el bien, la verdad. la verdad. Nuestra voluntad está hecha para buscar el bien y la verdad, no para buscar lo fácil, lo cómodo. A mí cuando era joven, os voy a decir una cosa que me enseñaron, que para intentar distinguir quiero y me apetece, a mí me enseñaron de pequeñito una cosa, que era muy importante acostumbrarse a hacer todos los días algún sacrificio en el que uno renuncia a su capricho, a su comodidad. Una pequeña renuncia. Imagínate, todos los días, ¿no? Pues me apetece ahora ese lado, pues no lo voy a tomar. Pues me apetece aquí tumbarme de este sillón, pues se lo dejo a mi hermano. Acostumbrarte a que uno sea dueño de sí mismo, no sea esclavo de sus apetencias, porque si uno se acostumbra a hacer en cada momento lo cómodo, lo placentero, así no hay quien busque la voluntad de Dios. Y ese es un punto clave, un punto clave para buscar, ¿no?, su voluntad. También para buscar la voluntad de Dios hay que preguntarle a Dios muchas veces, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué elección me da más paz interior? Porque cuando algo es de Dios, me da paz, cuando algo no es de Dios, me turba. La voluntad de Dios me puede costar, ¿eh? Me puede costar, pero me da paz. Eso es muy importante. Es muy importante también que a la hora de buscar la voluntad de Dios, uno examine, examine si las decisiones que va a tomar, las va a tomar impulsado por un buen espíritu o un mal espíritu. Por ejemplo, si tiene el riesgo de tomar una decisión porque estoy hasta las narices de este tío, porque le tengo un poco de celos, o sea, si estoy movido por un mal espíritu, no tomes, no vayas por ahí porque lo más seguro es que decidas mal. Nuestras elecciones tienen que estar hechas por un buen espíritu, no por un mal espíritu y para eso es importante examinarse y ver qué me mueve, si me mueve el cabreo, los celos, la venganza o me mueve a buscar el bien. Por tanto, no es imposible buscar la voluntad de Dios, pero tenemos que acostumbrar nuestro corazón, nuestro corazón a elegir buscando esa voluntad de Dios y pedir mucha luz al Espíritu Santo porque es especialmente el Espíritu Santo el que ilumina nuestras elecciones en la vida. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? Muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad. Yo me atrevería a hacerles una pregunta. ¿Le habéis pedido a Dios en vuestra vida así abiertamente Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué camino has pensado para mí? ¿Te lo habéis pedido? ¿O tenemos miedo de pedirle eso? Porque aquí hay una cosa que es muy importante, uno no tiene que tener nunca miedo de la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios es tu felicidad. Tú vas a ser feliz no con que tus sueños no con que tus sueños se cumplan. Tú vas a ser feliz y descubres lo que Dios ha pensado para ti, esa es tu felicidad. Entonces, yo me hago esta cuestión, esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tú le has dicho a Dios, Señor, qué quieres de mí? Muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad. Esa disposición es clave para poder discernir y poder buscar la voluntad de Dios y ver qué es de Dios y qué no es de Dios. También puede ser importante un acompañamiento espiritual, porque este tipo de reflexiones que yo os estoy haciendo, pues cuando uno tiene que ir tomando... A ver, tener un director espiritual no es alguien que decide en vez tuyo, no, no. Que uno tenga un director espiritual, que quede esto bien claro, el que toma las decisiones eres tú. Pero ciertamente que yo me ayude de una persona para que él también me pueda iluminar y decirme quizás te estás dejando llevar por tu amor propio, ten más paciencia, todavía no lo ves claro, pide más luz al Señor. Que alguien cerca tuyo pueda también acompañarte en tu búsqueda de la voluntad de Dios será muy importante. Porque la luz... Dios no ha querido que seamos autosuficientes, ¿sabes? Dios ha querido que nos ayudemos unos a otros en el discernimiento. A ver, alguna otra pregunta. Vamos a ver. Quería preguntarle acerca de la voluntad de Dios sobre nosotros y cuando vivimos experiencias tan intensas como venir a Lourdes o diferentes peregrinaciones con tanta gente, cuando estamos tanto con sacerdotes o en nuestro caso con chicas o con amigos, que si lo que sentimos, cómo distinguimos si es la verdadera voluntad de Dios o estamos confundiéndonos. Vamos a ver. Es cierto que uno en una peregrinación como esta puede ver muchas cosas que le pueden interpelar y puede decir oye, vaya ambientazo, ¿no? Por cierto, que esto es un ambientazo en el que hay un poco de todo. Porque están los de la Hospi Junior y uno ve esas familias y dice, ¡qué gozada! Ya me gustaría tener una familia como esa y unos niños así, ¡qué gozada! Y ve también unos chicos y unas chicas que tienen una relación súper sana, súper pura y me dice, ya me gustaría poder tener una relación el día de mañana de noviazgo con esa limpieza en la mirada y con esa pureza y con ese deseo de caminar juntos a Jesús. Y ve personas también consagradas, ¿no? Consagradas a Dios en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, ve los seminaristas y dice, ¡jo! Pero qué alegre se les ve, ¿no? Pero qué gozada, ¿no? Pero qué gozada. Pues, me llamará también a mí al Señor. O sea, ve muchos, obviamente, en una peregrinación como esta, uno ve muchos testimonios, ¿no? Y es posible que esos testimonios le interpelen, le interpelen. Y eso es normal porque es que, la verdad es que el Señor muchas veces nos interpela desde testimonios y los testimonios en la medida que tengan un eco en nosotros pueden ser una forma de la que Dios se sirva para llamarnos. No hay que tener miedo a ello. Yo creo que hay como una diferencia a la hora de discernir cuando uno está llamado a la vida consagrada, vida religiosa, vida sacerdotal o a la vida matrimonial. Hay una manera, digamos, distinta de discernirlo. La vocación a la vida matrimonial es un poco inherente a la propia naturaleza. La llamada del enamoramiento del enamoramiento nace de la propia naturaleza, ¿no? y no es que sea necesario una especie de intervención de Dios directa, específica, para que uno entienda que tengo esa vocación al matrimonio, sino que es tan poco inherente en la propia naturaleza que tiene esa atracción, esa atracción hacia una mujer o hacia un hombre en el matrimonio. Sin embargo, la vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, tiene algo de distinto, porque no nace de una atracción natural, sino nace de una llamada muy personal en la que Jesús siembra en nuestro corazón una convicción de que Dios puede querer que seamos para Él directamente, que tengamos con Él una relación directamente de responsabilidad. de que nuestro corazón sea suyo, sea directamente suyo, de una manera indivisa. Me vais a entender esto. A ver, cuando, por ejemplo, cuando un chico le dice a una chica ¿me quieres? si el chico le responde, bueno, pero también le quiero a mi hermano, también le quiero a mi madre, dice, a ver, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si esa parte de tu corazón que es indivisible, porque hay una parte de nuestro corazón que se puede dividir con muchas personas, le quiero a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, ya, pero cuando un chico le pregunta a una chica ¿me quieres? se está refiriendo si lo indivisible del corazón es para, si tú ves que es para esa persona o no. Bueno, pues en la vida consagrada es como si Jesús te preguntase eso que es lo indivisible de tu corazón que solamente se le entrega a una persona ¿se lo das a Jesús? ¿se lo das íntegramente a Él totalmente para Él? Y eso no es algo que nace de la naturaleza humana sino que es una llamada sobrenatural de Jesús, una llamada sobrenatural que Dios nos puede dar, que Dios nos puede dar y que cuando uno la recibe, yo os lo digo por mi propia experiencia, yo esa llamada la experimenté pues allá por los 16 años. Yo percibí que que el Señor, ¿no? Yo a Él le había preguntado, le había dicho Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu camino, yo quiero lo que tú quieras para mí, yo no quiero otro camino. Yo he contado además de un sitio mi vocación pero os la voy a compartir a vosotros, ¿no? Y mi vocación tiene una negación un poco así curiosa, graciosa y es que hicimos unos ejercicios espirituales y el sacerdote pues se le ocurrió en la Eucaristía final delante del altar pues poner un brasero con carbones ardiendo y nos entregó en el ofertorio a cada uno un papel y un boli para que cada uno escribiese, escribiese pues su compromiso y en el ofertorio se levantase y lo quemase, ¿no? Y yo veía que todos los compañeros iban escribiendo pues alguna cosa se levantaban y a mí no se me ocurría qué poner, no se me ocurría qué poner, ¿sabes? Y me acuerdo que me quedaba el último y entonces recuerdo que puse José Ignacio, puse mi firma y lo entregué en blanco y le dije Jesús, yo no se me ocurre qué ponerte, la verdad es que no sé, no estoy inspirado, ¿eh? Y firmé José Ignacio y lo entregué y allí lo quemé. Eso era un 12 de noviembre en víspera de mi cumpleaños. Bueno, pues yo solo sé yo solo sé que ese día cuando llegué a casa por primera vez en mi vida se me pasó por la cabeza, ¿no? Nunca lo había pensado que Jesús pudiese pedir de mí, pedirme, ¿no? Pues dejarlo todo y seguirle. Entonces la verdad es que fue algo impactante y yo le dije oye, señor, si tú me dices ven yo lo dejo todo pero vamos, es que me dejas perplejo, ¿no? Y le pedí que si era suya la llamada que la mantuviese, que permaneciese, ¿no? Esa llamada viva en mi corazón. Les puedo decir que han pasado muchos años y aquí estoy y esa llamada ha permanecido y para mí la permanencia de esa llamada de que Jesús te diga mi corazón es para ti, Jesús. Pues esa permanencia para mí es una prueba de que era suya la llamada, de que era suya. Entonces, lo que tú preguntabas, a ver, cuando uno está aquí puede verse reflejado en muchos testimonios de vida. Lo importante es estar abiertos a lo que Dios quiera, firmar ese papel en blanco. José Ignacio, María Carmen, Juan Carlos, Luis, María, todos ponemos nuestro nombre en un papel en blanco y le decimos, Señor, sorpréndeme y ya está. Sorpréndeme y confiamos en su camino. ¿Quién sabe que tú te veas como madre de familia, de una familia que alucinarías y ver lo que Dios puede ser capaz de formar a través de una familia santa? o ser un misionero dando la vida por Jesucristo, vete tú a saber dónde, orando por la salvación de las almas, es decir, Jesús, sorpréndeme. Creo que hay que dejarse interpelar por los testimonios de los demás, hay que firmar ese papel en blanco cada uno de nosotros y luego hay que dejar que Jesús escriba. Y esa llamada suya, pues, como os podéis imaginar, no se va a escuchar con una voz en off, pero Dios tiene formas de hacerse notar, dándonos la paz y la alegría en nuestro corazón y luego viene un tiempo de discernimiento, un tiempo de acompañamiento para que se vaya aclarando y consolidando, consolidando la llamada de Dios en nuestra vida. Buenas noches. Yo quería preguntarle cuál sería su consejo para salir de un momento de crisis de fe, porque siempre cuando tenemos una, bueno, todo el mundo en una vida cristiana hay un momento en el que puedes tener una crisis de fe y siempre nos dicen, pues, sigue acudiendo al Señor y sigue, sigue ahí, pero cuando tenemos la crisis como que muchas veces no tenemos esa fuerza de voluntad para seguir estando ahí, entonces, pues, saber un poco cuál sería su consejo. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar, en tiempos de crisis no hay que asustarse, te explico, no hay que asustarse. Primero, hay también personas que por su carácter y por su forma de ser, que también aquí la psicología tiene su influencia, pues, son personas más atormentadas, a las que le sobrevienen dudas, ideas, hay personas que son de un carácter más atormentado, más inseguras, más que lo cuestionan todo, entonces, no hay que asustarse, tener paz, es muy normal que en un proceso de crecimiento en la fe haya momentos de turbación y de crisis, por lo tanto, no asustarse. Segundo lugar, hay una máxima de San Ignacio de Loyola que es importantísima y dice, en tiempos de turbación no hagas mudanza, que es una frase muy importante esa, mira, cuando estés turbado, cuando estés tentado, no te pongas a tomar decisiones, porque no es un momento adecuado, ahora que pase el chaparrón, tú, abre el paraguas y ya escampará, pero no es un momento para que en este momento que estás turbado, ahora vas a empezar a tomar, quieto, ten paciencia, en tiempos de turbación no hagas mudanza, espera que salga la luz, déjate acompañar en este momento. Tercer lugar, será muy importante en mis dudas buscar la luz, buscar la luz, y para eso es muy importante decir lo que os he dicho antes, ¿a dónde me arrimo para que me dé, para que tenga una buena sombra? ¿Quién puede ayudarme en materia de fe? Entonces, somos responsables de los amigos que nos buscamos, somos responsables de los amigos, porque uno se puede buscar un amigo que tire de él para arriba o se puede buscar un amigo que en el fondo más que un amigo es un cómplice, entonces, nosotros no necesitamos cómplices, necesitamos amigos, amigos que nos ayuden a dar lo mejor de nosotros mismos, que nos corrijan, un verdadero amigo es alguien que te corrige, alguien que te dice oye, creo que vas mal, tú cuando te encuentres con un amigo que te corrija para acercarte a Dios, ponle, o sea, ten cuidado de perder ese amigo, vamos, únete a esa amistad para toda tu vida, alguien que te corrija, alguien que te diga las cosas a la cara, que no que te critique por detrás, eso es una joya, entonces, es muy importante que en nuestras crisis nos acerquemos a las amistades que nos puedan ayudar, que nos puedan ayudar, eso es clave, sabes, eso es clave y determinante, ¿no? Y también, por último, fíjate, pues también me atrevería a decir que los momentos, los momentos de crisis, tenemos que clamar a Dios, Señor, aumenta mi fe, incluso, fíjate, existe también la oración del ateo, ¿cuál es la oración del ateo? La oración del ateo es aquel que dice, Señor, si existes, aumenta mi fe, si existes, permíteme conocerte, o sea, atrevernos, atrevernos a dirigirnos a Dios con fuerza, y todavía me atrevo a darte un consejo más, a veces, detrás de las dudas de fe hay cosas escondidas, ¿a qué me refiero? Que puede ocurrir que alguien que tenga dudas de fe, en el fondo, su problema no está en esas dudas, sino está en que tiene en su vida ciertos pecados que no ha terminado de romper con ellos y de entregar su corazón a Dios, y entonces, muchas veces, las dudas son como la justificación para no cambiar de vida. Cuidado con eso, porque hay un refrán que dice, si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Entonces, a veces hay ciertas dudas que lo que esconden es que tengo una vida que me falta convertirme y si me convierto vas a ver cómo se quitan las dudas. Se cuenta un episodio tanto del cura de Ars como del padre San Pío de Petralcina que es lo siguiente, pues iba a ver el padre Pío, un hombre que estaba lleno de dudas de fe. Y el padre Pío, que era un místico, que era un hombre increíble, le decía, no me cuentes rollos, confiésate de tus pecados. Le decía, ¿cómo voy a confesar de mis pecados? Si no sé si Dios existe. Y el padre Pío no le hacía ni caso. Cada vez que se acercaba que tengo dudas, le decía, no me cuentes rollos, conviértete y confiésate. Bueno, siempre estaban así, ¿no? Y un día aquel hombre, al ver al padre Pío, que era un místico en vida, le hizo caso y humildemente se confesó y sacó todos los paquetes que tenía escondidos en su vida, ¿sabes? Y lo sacó. El padre Pío vio que tenía una verdadera conversión y le absolvió. Y entonces le dijo al padre Pío, venga, ahora ha llegado el momento, cuéntame ahora tus dudas, tus dudas de fe. El otro dijo, a ver, un momento, es que me parece que se me han pasado, ¿entiendes? No dijo él. A ver, ese es un episodio muy interesante, muy interesante para que nos demos cuenta que a veces las dudas de fe esconden un corazón que le falta algo por entregar a Dios. Entonces hay que estar atento a eso, atento a no engañarnos, porque sí, puede haber dudas de fe que vengan porque uno, oye, pues es tentado, pero también puede haber dudas de fe porque yo mismo me estoy autojustificando y cada uno tiene que ser como muy sincero en la búsqueda de la verdad. Hola, yo quería saber en qué influye el sexo de una persona para que haya vocaciones que estén destinadas a un solo sexo. Por ejemplo, qué características impiden a una mujer ser sacerdote o qué características impiden a un hombre ser religiosa. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el caso del sacerdocio pues un cura es la representación de Jesús y como Jesús era hombre pues es como la mejor manera de hacerlo ver a los creyentes, pero no sé si es la única razón y si con una posible modernización de la Iglesia se podría cambiar. Sí. Mira, pues tu pregunta es también muy clara y te voy a dar la respuesta clara de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es que tenga seguridad o certeza de cuáles son las razones. Sí que tiene una reflexión de cuáles pueden ser, pero no está absolutamente segura de cuáles pueden ser las razones. La Iglesia lo que sigue, con lo que sí que se siente comprometida es con lo que Jesús hizo. ¿Sabes? dijiste doce varones como apóstoles. En eso la Iglesia se siente comprometida. Y es curioso porque no cabe decir que Jesús estuviese condicionado por lo que sociológicamente en aquel tiempo aconteciese, porque lo cierto es que Jesús tuvo frente al contrario que el resto de los maestros de Israel en su tiempo Jesús tenía mujeres que le seguían. Y lo dice el Evangelio en varios pasajes, que Jesús tenía grupos de mujeres que le seguían y le ayudaban y compartían con él la misión, le ayudaban con sus bienes, etc. O sea, Jesús no se dejó condicionar por los condicionamientos socioculturales de su tiempo, que estaban marcados sin duda por un machismo sociológico. Jesús, desde luego, no se deja condicionar por eso. Acordaros, cuando habla con la mujer samaritana y cuando dice ¿pero cómo estabas hablando con una mujer cuando los judíos a solas, cuando los judíos no hacían eso, etc. Jesús, que tenía plena libertad, sin embargo, sí que eligió a los apóstoles entre doce varones. Las razones posiblemente son a las que tú te refieres, porque es cierto que Jesús, o sea, Dios se encarnó y se encarnó en Jesucristo, Jesucristo, que era un varón, obviamente, se encarnó en Jesucristo. Y, por cierto, es importante saber que Jesucristo fue célibe. A ver, ¿por qué Jesucristo no se casó? A ver, el matrimonio es santo, santísimo, pero Jesucristo no se casó porque su corazón es del Padre, porque hay como una indivisibilidad de unión del corazón, lo indivisible del corazón de Jesús está entregado no a una mujer en concreto. Jesús no tiene un compromiso de fidelidad con una mujer en concreto, ¿no? Sino lo indivisible del corazón de Jesús es del Padre. Dios se encarnó en Jesús, un varón que no se casó, que fue célibe y cuyo corazón fue del Padre. Bueno, entendemos que puede haber una razón del tipo del que tú has dicho, que Jesucristo se desposó con la Iglesia. Este anillo que lleva el obispo, que los obispos solemos llevar en nuestro dedo, este anillo es símbolo del desposorio con la Iglesia. Cuando a un obispo le consagran, le ponen este anillo en su dedo y le dicen entrégate a la Iglesia como Jesús se desposó con ella. El obispo, el sacerdote, se desposa con la Iglesia, mientras que a la religiosa se le pone una alianza, una alianza de desposorio con Jesús. Bueno, hay, por lo tanto, una mística del desposorio detrás del sacerdocio y detrás de la consagración religiosa. pero en realidad la respuesta exacta a la pregunta que has formulado es que la Iglesia es deudora de los hechos, de los actos con los que Jesús fundó la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, la Iglesia podría celebrar la Eucaristía en vez de con pan y con vino, con arroz y con agua, pues no, no se siente con autoridad de cambiar eso. A ver, Jesús instituyó la Eucaristía con pan y vino y la Iglesia no se siente con autoridad de cambiar eso. O sea, hay cosas que están ligadas a la voluntad fundacional de Jesús. Lo que ocurre es que quizás en este momento en el que hay como una lucha de feminismo, de igualdad, de la reivindicación de la igualdad del hombre y de la mujer, eso se proyecta en la Iglesia y esa proyección obviamente distorsiona la realidad. Lo cierto es que en la Iglesia el primer puesto no lo tiene un sacerdote, no lo tiene un obispo. El primer puesto en la Iglesia ¿sabéis quién lo tiene? El santo. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. ¿Quién era el obispo cuando Santa Teresa de Jesús vivió? No tengo una idea porque con quien nos hemos quedado es con Santa Teresa de Jesús, no con qué obispo había. De no ser que el obispo fuese santo, claro. Es decir, al final, en la vida de la Iglesia, lo que la Iglesia pondera, lo que la Iglesia subraya es la santidad. Entonces, te pongo todos los ejemplos de santidad de la vida de la Iglesia, de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Jesús. la clave, lo que dignifica en la vida de la Iglesia es la santidad, no qué tipo de servicio tú ejerzas dentro de ella. Usted estaba mencionando anteriormente que hemos estado esta semana con un ambiente muy efusivo. ¿Qué podemos hacer para mantener un poco esta alegría y este ambiente o para encontrar este tipo de ambientes en el día a día? Gracias. No sé si habéis escuchado todos la pregunta, pero ella ha dicho bueno, pues hemos tenido un ambientazo aquí. ¿Cómo podíamos hacer en el día a día para mantener esta experiencia que estamos viviendo? Vaya pregunta tan importante. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de primero una cosa. todos necesitamos una comunidad de referencia. Todos necesitamos una comunidad de referencia. Yo tuve la suerte cuando yo tenía mis 15, 16 años de tener un grupo de amigos una comunidad de referencia. Y éramos unos pocos en clase, éramos unos pocos en clase que poquitos, ya me hubiese gustado yo con vuestra edad tener un ambientazo como este. Yo con vuestra edad nunca vi un ambiente como este. Viví un ambiente mucho más complicado. Eran ambientes, eran años aquellos en los que la ETA, el terrorismo, etcétera, había ganado a mucha parte de la juventud, mi tierra en el País Vasco y la fe y la había arrancado de los corazones. Yo jamás soñé, jamás pude ver un ambiente de jóvenes como aquí he visto con vosotros. O sea, en eso sois unos privilegiados. Os puedo decir que tuve un grupito de amigos que nos juntábamos los sábados por la mañana y que preparábamos la misa del domingo, nos ayudábamos a ir a misa, nos tocábamos el timbre, éramos seis o siete y nos ayudábamos también, estábamos metidos en un grupito que se llamaba las conferencias de San Vicente de Paul y íbamos a la cárcel y echábamos películas a los presos y hacíamos videoform y éramos menores de edad, hoy en día cuentas eso y suena a chiste, vamos, eran otros tiempos ciertamente. Y, a ver, pues, éramos seis o siete. Al cura del colegio que lo ponían a parir todo el mundo le llamaban, despreciándole, le llamaban el limón y a ese grupito que más o menos nos cuidábamos con él, nos llamaban los limoncitos, los limoncitos, se reían de nosotros, nos ridiculizaban, nos ridiculizaban, pero fue básico que yo tuviese ese grupo de referencia y que nos ayudásemos a creer y que nos apoyásemos, que fuésemos capaces de compartir, de compartir nuestras experiencias, de desahogarnos, de apoyarnos mutuamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cada uno de nosotros necesita una pequeña comunidad de referencia. Os he dicho antes que somos responsables de los amigos que elegimos. Yo tengo que juntarme de quien me ayude más a creer. Por otra parte, yo me hago una pregunta. Oye, ¿por qué vosotros tenéis el privilegio de haber tenido de unas familias que os han ayudado a creer, de haber encontrado un ambiente, de haber hecho que sí, un retiro de Bartimeo, del otro? Oye, qué suerte, ¿no? Que has tenido, ¿no? Qué privilegio, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Por qué eres más guapo que los demás? No sé, ¿no? ¿Por qué has tenido tú la suerte de estar aquí? No será porque el Señor ha pensado en ti como un instrumento suyo para llegar a otros. O sea, que creo que también, aparte de cómo nos conservamos nosotros, tenemos que hacernos la pregunta de qué puedo hacer yo para transmitir a los demás este ambiente. Cuando el otro día estábamos viendo el partido de España, allí, el domingo ganaremos, tranquilos, pero bueno, en las semifinales, ¿no? Cuando allí, pues, les dimos un poco pal pelo, ¿no? A los alemanes. Yo me acuerdo que allí cuando estábamos calentándonos, yo dije, a ver, señores, que se replegaban un poco, que la mejor defensa es el ataque, ¿eh? Y entonces, creo que también esto es así, o sea, no únicamente hay que hacerse la pregunta de cómo me conservo yo, sino también que la mejor defensa es el ataque, es decir, que cómo transmito yo, cómo comparto yo con los demás. Igual yo tengo que hacerme esta pregunta, ¿no? De la responsabilidad que tiene el que Dios me ha mostrado un tesoro y cuántos jóvenes hay que no conocen esto, cuánto sufrimiento hay por no conocer a Jesús. ¿Os habéis puesto a pensar en eso? ¿Cuánto sufrimiento hay por no conocer a Jesús? ¿Cuánta gente está perdida como ovejas sin pastor? Dice el Evangelio que Jesús viendo las multitudes sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Ahora permíteme esta pregunta. Cuando tú ves a tus compañeros sientes también lástima porque están como ovejas sin pastor. Te da pena, te da deseo de ayudarles, te da deseo de que también ellos puedan tener una experiencia de ser rescatados por Jesús y cuidados por la Virgen María. Entonces creo que hay que hacerse esta pregunta, ¿cuál es mi comunidad de referencia? y me tengo que fortalecer en ella y tengo que ser apostólico y tengo que hacerme la pregunta de qué quiere Dios de mí y qué puedo hacer yo pues para evangelizar porque os voy a decir una cosa, hemos nacido para evangelizar, existimos para evangelizar, para compartir a Jesús con los demás. Lo mejor de nuestra vida es haber conocido a Jesús. Conocer a Jesús es lo mejor de mi vida y de la tuya. Entonces yo ese tesoro lo tengo que compartir, lo tengo que compartir y creo que la respuesta es esa. Mira tu comunidad de referencia, obviamente tu parroquia es tu primera comunidad de referencia, tu parroquia, pero es verdad que a veces la parroquia es una comunidad grande y uno necesita una referencia más pequeña y concreta con rostros muy concretos que compartan mi vida, que me conozcan de cerca y me parece importante dejarnos acompañar, tener un acompañamiento espiritual, pedir acompañamiento espiritual. Fijaros en una cosa, el acompañamiento espiritual se puede hacer de dos maneras, unido a la confesión o separado de ella. cuando uno une el acompañamiento espiritual a la confesión se confiesa a menudo, se confiesa con frecuencia y procura hacerlo con el mismo sacerdote de manera que si se va confesando con el mismo sacerdote él ya tiene un conocimiento bastante cercano de tu vida y te puede aconsejar. Hay un tipo de acompañamiento ligado a la confesión pero también uno puede tener un acompañamiento espiritual no ligado a la confesión y puede al margen de la confesión pedirle que alguien le ayude, le acompañe y puede ser no solo un sacerdote puede ser una religiosa un consagrado una persona adulta y madura en la fe que nos pueda ayudar que nos pueda ayudar. Hola, buenas noches. A la hora de hablar con Dios nosotros podemos dirigirnos a él y él también se nos dirige a nosotros pero de qué manera nosotros encontramos el Señor se dirige hacia nosotros de qué manera podemos escucharle y entender lo que nos quiere decir. La oración es un diálogo ¿no? Un diálogo en el que hablamos con Dios y Dios habla con nosotros pero bueno esa pregunta es ¿y yo cómo escucho a Dios? En la oración ¿cómo escucho a Dios? Bueno pues la verdad es que en primer lugar en primer lugar tenemos que subrayar que Dios habla habla a través de la revelación Dios habla a través de la revelación a través de la sagrada escritura a través de los evangelios cuando leemos los evangelios es Jesús el que me está hablando es Jesús el que me está respondiendo por eso suele ser muy bueno hacer oración también sirviéndose de un texto bíblico o de un texto del evangelio porque en ese texto bíblico en ese texto evangélico muchas veces encuentras lo que Jesús te quiere comunicar lo que él está sellando en tu corazón acoger bien la palabra de Dios acoger bien un texto evangélico es como descubrir que eso estaba dicho para ti no sé si esto se ha pasado una vez en vuestra vida que de repente alguien escucha una cosa que parece que estaba dicha para él es así dice justo os cuento una anécdota que os vais a reír un poco que una vez estaba yo en mis tiempos de párroco ahí en Zumárraga prediqué prediqué no me acuerdo de que era el evangelio y no me acuerdo lo que prediqué pero solo recuerdo que al terminar la misa entró un señor entró a la sacristía y me dice que mi mujer ha venido a hablar con usted y que mire usted que no sé quién es su mujer y no sé pero creo que el que quiere hablar con usted es el señor porque usted se ha sentido aludido se ha sentido aludido se ha sentido como que eso que decían iba por usted y Dios le está hablando o se ponga la defensiva o se ponga la defensiva porque es decir una manera de escuchar a Dios es que en nuestra oración integremos la palabra de Dios y que descubramos que en ella Dios nos ilumina Dios nos responde también hay algo clave que es que en nuestra oración en los silencios de nuestra oración Dios sella sella su palabra con la consolación en nuestro corazón a veces hay momentos de profunda consolación en nuestro corazón una paz y una alegría que uno no sabe ni de dónde le ha venido en su corazón siente una profunda consolación y cuando uno experimenta eso también es como como una afirmación por parte de Dios de que eso que hemos experimentado viene de él y no nace de nuestra carne y de nuestra sangre por lo tanto creo que la manera de escuchar la voz de Dios en la oración es fundamentalmente a través de la palabra de Dios a través de la de la consolación que Dios que Dios marca en nuestra vida y a través del discernimiento al que nos hemos referido al principio de este diálogo ¿no? como discernir lo que Dios va mostrando va mostrando en su vida para nosotros Hola padre quería preguntarle que como muchos de nosotros hemos vivido aquí la experiencia ya varios años que como es posible concebir que a veces aquí en Lourdes a los enfermos pues los tratamos con mucha simpatía mucho cariño mucha atención pero luego cuando llegamos a casa o en nuestra familia llegamos a casa y a personas que lo necesitan y que son de nuestra familia no les prestamos tanto caso tanta atención como les prestamos a gente de aquí gracias Pues la verdad es que esa pregunta que la voy a repetir es decir yo llego viniendo varios años aquí en Lourdes me doy cuenta que aquí en Lourdes todo te ayuda a tratar a los enfermos con cariño y con entrega y con servicio y luego llego a casa y igual me falta paciencia con este con el otro con el abuelo ¿sabes? pero que contradicciones ¿no? bueno para empezar es un regalo de Dios que te des cuenta de eso ¿me explico? ya solamente el hecho de que te des cuenta de eso es un don de Dios es un don de Dios y es verdad que hay que estar atento a eso en el idioma vasco permíteme que ya sabéis que yo soy vasco hay un refrán hay un refrán en el idioma vasco que traducido al castellano sería en la calle soy paloma y en casa soy lobo claro en castellano no rima pero en vasco rima la cosa diciendo en la calle soy paloma y en casa soy lobo bien eso puede ocurrir si puede ocurrir ¿por qué? porque a veces lo peor de nosotros mismos lo reservamos paradójicamente para las personas que más queremos y que más nos quieren ¿por qué? pues porque como aquí ya en casa me conocen como si me hubiesen parido y nunca mejor dicho ¿sabes? me conocen como si hubiesen parido pues yo allí me desinhibo me explico me desinhibo y saco lo mejor y lo peor ¿eso qué quiere decir? yo creo que no hay que desanimarse no hay que desanimarse creo que quiere decir que nos falta madurar nos falta maduración nos falta maduración para entender que Dios no solo está en los lugares como este en los que vemos presencias especiales de Dios a las cuales nos entregamos de repente nos presentan a un enfermo o quizá en una situación y nos entregamos a él ¿no? pero Dios no solamente está en las situaciones especiales sino en las ordinarias Dios está en el día a día está junto a tu hermano está junto a alguien un compañero tuyo de clase que no es que te tenga especial simpatía pero está Jesús en él necesitamos madurez para descubrir a Dios en lo ordinario no solo en lo extraordinario ¿sabes? parece que en lo extraordinario nos es más fácil descubrir a Jesús en lo ordinario en el día a día Jesús está presente entonces hace falta madurez y paciencia con nosotros mismos para ir superando porque es verdad que a veces ¿no? esos malos impulsos de impaciencia de cabreo lo sacamos precisamente en los lugares en los que bueno pues nos desinhibimos para mal yo te diría dos cosas paciencia perseverancia humildad para pedir perdón porque yo creo que a veces nuestros malos genios nuestros cabreos impaciencias Dios los permite porque quiere que nos humillemos y que pidamos perdón una y mil veces papá perdón mamá perdón que no me que no me he controlado he dicho una tontería ¿no? y mil veces pediremos perdón y así iremos madurando ¿sabes? iremos madurando ¿no? yo creo que y luego descubriendo que en el día a día Dios está junto a nosotros y a veces no le hemos reconocido por ejemplo recuerdo una ocasión un chaval de vuestra edad o poco más que se había muerto su abuelo y me impresionó como vino a hablar a hablar conmigo y tenía un dolor grandísimo de que su abuelo se había marchado y él no había aprovechado bien su relación con su abuelo tenía como el remordimiento de que había siempre pasado de él ¿sabes? había pasado de él y no había sido capaz de descubrir el tesoro que Dios le daba en su abuelo pues bueno pues sabéis lo que os digo a vivir el momento presente ¿no? y a descubrir en tu familia en aquellos que te rodean en el día a día la presencia de Dios en ellos Hola mi duda era que hay veces que muchos nos sentimos solos y hay veces que muchos nos sentimos solos que no tenemos a nadie a nuestro lado y que no tenemos ganas de hacer nada mi duda era ¿cómo podemos saber que el Señor nos está acompañando en momentos difíciles? bien hay momentos en los que nos sentimos solos en los que no tenemos ganas de nada ¿no? y entonces ¿cómo experimentamos también la ayuda de Dios en esos momentos? una pregunta pues importante yo lo primero voy a decir una cosa hay momentos en la vida en los que uno está madurando y en esos momentos de maduración puede tener pues inestabilidades emocionales grandes es así la adolescencia es una etapa de la vida en la que casi lo más propio lo más característico es un poco la inestabilidad porque uno está madurando está creciendo entonces puede tener unos vaivenes emocionales grandes por lo tanto creo que es importante el no asustarse igual que he dicho antes también el no asustarse el saber el no tomarte demasiado en serio tus crisis no tomarte en serio o sea plenamente en serio a veces uno dice estoy solo no me quiere nadie mi vida no vale nada no vale un pimiento un momento un momento vamos a ver vamos a ver que aunque yo experimente y sienta eso no es verdad no es verdad Dios me quiere mi familia tendrá sus problemas pero mi familia lo ha dado todo por mí cuánta gente buena hay que si ahora mismo supiese que yo estoy sufriendo vendrían aquí como un tiro ahora mismo entonces no voy a permitir ese no me voy a permitir a mí mismo ese discurso desesperanzado hay un discurso desesperanzado que es una tentación en la vida el maligno el demonio se caracteriza por intentar que todo lo veamos negro 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 no y hay que desenmascararle entonces hay ciertas no ciertas sensaciones mi vida no vale para nada no me quiere nadie soy una mierda que son dardos del demonio dardos del demonio ante los cuales tenemos que ser reaccionar con firmeza Dios es mi padre Dios me ha creado por amor mi familia se ha sacrificado por mí y tendrán sus pecados como yo los tengo pero me han demostrado que me quieren cuánta gente hay que me ha manifestado que desea mi amistad o sea que hay que reaccionar no dejarnos llevar de nuestros estados de ánimo y obviamente suele ser muy importante dos cosas llevar eso a la oración pero no no victimándose sabes no en el mal sentido de la palabra no diciendo que desastre que mal que mal que mal sino decir Dios me quiere Dios me ama Dios me quiere y segundo como os he dicho antes compartir nuestro momento de turbación con quien me pueda ayudar tal vez eso hay que combatirlo esos momentos de tristeza de desolación hay que combatirlos no hay que dejarse con el piloto automático puestos ahí os voy a decir algo que yo he repetido muchas veces ahí la mortificación que más le agrada a Dios es la de nuestros estados de ánimo que yo no me deje llevar por mi estado de ánimo pesimista no sino que yo aprenda a mortificar mi estado de ánimo y eso como se hace a ver pues que si yo me está viniendo el pensamiento negativo de que todo mal todo fatal todo no sé qué yo a mí mismo me diga para José Ignacio mira esto valora lo otro mira tal o sea que yo me haga un poco la contra a mí mismo la contra a mí mismo sin dejarle al maligno que me meta que me clave todo un argumentario que me quiere llevar a la desesperanza eso es un gran combate eso es un gran combate dentro de nosotros pero un combate que hay que librar para no dejarte llevar ¿no? pues de de la tentación de la desesperanza muchos jóvenes están hablando aquí de la buena experiencia que han vivido en Lourdes y en varias preguntas han hecho referencia y ahora qué yo le quiero preguntar si este verano la diócesis ofrece algún momento en el que los jóvenes puedan tener un protagonismo especial no sé si si han previsto algo pero ahí dejo la pregunta aquí es que Pedro no da puntadas sin hilo no da puntadas sin hilo pues sí señor Pedro creo que una de las convocatorias bonitas que tenemos y novedosas porque somos una diócesis ¿no? pues súper bueno caracterizada por la cantidad de visitas que tenemos turísticas ¿no? recibimos cientos de miles millones millones de visitas ¿no? entonces hemos dicho oye vamos a hacer una experiencia misionera con todo el turismo entonces la primera semana de agosto del 5 al 9 de agosto pues vamos a hacer una semana en la que eligiendo cada día pues que si empezamos por Calpe o por Benidor o Santa Pola cada día vamos un día pues guardamar y terminamos en Torrevieja vamos a ir recorriendo cada día un lugar de nuestra geografía haciendo una catequesis ¿eh? y haciendo también una invitación un cairós que se dice que es una invitación a todos los que pasen por ahí a acercarse a Jesús a entrar en la iglesia a dirigirle una palabra a escuchar también un canto dirigido a él una gran misión veraniega ¿de acuerdo? vamos a hacer una misión veraniega que va a concluir también con dos representaciones teatrales de la vida de Carlo Acutis en Torrevieja pues vamos a hacer algo un poco atrevido algo un poco atrevido también vendrán misioneros de otros lugares a ayudarnos a hacer esta experiencia y yo pues os animo a ello también me atrevo a decir que tenemos que meter llano en nuestra agenda del próximo curso una serie de cosas porque el próximo verano tenemos que hacer un doblete ¿eh? el próximo verano hay que hacer un doblete que es esta experiencia de Lourdes más el jubileo al que el Papa nos ha convocado a Roma el Papa nos ha convocado con motivo del año 2025 a todos los jóvenes del mundo a Roma más o menos del 28 al 4 de agosto no sé pues la cosa va por ahí ¿eh? a caballo entre julio y agosto entonces el próximo verano tenemos que hacer un doblete Lourdes y Roma obviamente también supondrá que organicemos y que algunos organicéis pues algunos métodos y medios de que pues que si vendemos esto vendemos lo otro y vamos subvencionando y pagándonos los viajes eso también ya organizaremos formas de hacerlo pero creo que tenemos que tener una perspectiva una perspectiva evangelizadora y creo que entre medio yo sobre todo me voy a atrever a deciros una cosa a ver creo que el Señor nos está mostrando una herramienta potente y efectiva para la evangelización de los jóvenes que son los Bartimeo Samuel primero Samuel para los más jóvenes luego Bartimeo luego Efeta los adultos tienen Emaús esas herramientas de primer anuncio Samuel Bartimeo y Efeta creo que están llamadas para todos vosotros ¿quiénes de los aquí presentes habéis hecho ya Bartimeo Samuel y Efeta? levantad la mano bueno un buen número ¿no? ahora bajad la mano ¿cómo es posible que los demás no lo hayáis hecho todavía? y segundo a ver todos los que lo habéis hecho ¿a cuánta gente se lo habéis dicho? a ver es que el mundo tiene que arder el mundo tiene que arder porque es que está totalmente necesitado de ese encuentro con Jesucristo recibir eso es compartirlo pues yo yo os diría esto ¿no? ojalá ardiese nuestro corazón el mundo muere de frío porque tu corazón no arde entonces yo os animo a que durante este curso nos centremos en esas herramientas de primer anuncio ¿vale? a por ellas Samuel Bartimeo Efeta pero a tope los que lo habéis hecho tenéis que ser apóstoles con nuevos retiros os necesitamos para convocar nuevos retiros tenéis que ir como servidores y así bueno pues el Señor nos irá descubriendo poco a poco el designio el designio que tiene para nosotros lo vamos descubriendo poco a poco pero ahora hemos hemos recibido esas herramientas a por ellas a por ellas que sea un curso intenso vivid intensamente buscad vuestra comunidad de referencia como os hemos dicho este verano tenemos también esa experiencia en agosto y así iremos buscando cada uno iremos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida ¿de acuerdo? bueno pues yo creo que hemos disfrutado hemos disfrutado mucho de este rato y vamos a concluirlo poniendo pues un broche de la última oración de este día nos vamos a recoger como diariamente hacemos y nos ponemos en la presencia del Señor me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo de que te amo como los que te amo de que te amo de que te amo Señor Gracias por ver el video